¡Suscríbete! 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 Poco importa si sufre la gente, ganan más dinero al privatizar La vía de un país sangrado por la corrupción La policía que han hecho medida y luego la aplican según la ocasión Cuando sientes que aquí solo importa ganar el poder Pa' poder apretarse del poder Estabamos siendo marionetas dirigidas Nuestras vidas importan, muy poco nos hacen creer Que nacemos solo pa' vencer Ellos ríen, que franquen las calles dormidas Acabo de mirar pa' un lado Acabo de seguir callao' A ver con un inicio se hizo rabia No hay un favor hacerme oír No hay tanto para conseguir que se despierta nuestra rabia Rabia por sentir que en este país Ya no hay libertad ni para pensar Rabia por saber que para vencer Debemos luchar Con más rabia ¡Puta rabia! Hoy, que tan peligro no es la libertad Que nos maltratan y ahora sin más Llegó el momento que surge esta rabia contenida Hoy, que el trabajo es un sueño más Los dejaron sin poder soñar Llegó el momento que surge esta rabia contenida Hoy, que se encuentra en la calle callar Que parece que todo no da igual Llegó el momento que surge esta rabia contenida Hoy, que alcanzamos de tanto perder De ver el miedo y traigado en su piel Llegó el momento que surge esta rabia contenida ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.